La calidad del aceite de este año es excelente. Tiene un sabor especial, es diferente. Lo único que te puedo decir es que está muy buena. Le hemos echado un poquito de sal también para acompañar el aceite y luego con el tostadito del pan está exquisita, la verdad. Exquisito el aceite de oliva virgen extra de Rioja Alavesa, aceite que se elabora en la cooperativa La Equidad de Moreda. Muchos han podido ver hoy los trujales de ahora y la prensa de granito que utilizaban hasta hace 10 años. A las 12 del mediodía se ha llevado a cabo el pregón. Esta fiesta es para presentar el aceite de oliva virgen extra que este año ha salido excelente. La Equidad es la marca del aceite de oliva virgen extra amparado por Euscolabel y el sello de aceite ecológico. En Moreda este año los productores han recogido... El año pasado cogimos unos 160.000 kilos y este año 152.000 kilos. De esos, 21.000 han sido euscolabel y 11.000 de ecológico. Menos cantidad debido a un verano excesivamente seco y por la falta de regadío en Moreda. Aún así, los productores de la cooperativa La Equidad están satisfechos con la cosecha obtenida y confían en poder vender el nuevo aceite de oliva de Rioja Alavesa en toda Euskadi. Gracias por ver el video.